bienvenidos de nuevo chicos últimamente algunos han dicho que la cámara del modelo iphone 14 pro tiembla y hace ruidos extraños al usar snapchat e instagram especialmente en tiktok como pueden ver mi iphone 14 pro max tiene el mismo problema en tiktok la cámara tiembla tanto que básicamente no puedes usar tiktok para publicar este vídeo puedes ver que la cámara en realidad está temblando en la parte posterior de tu iphone no sólo el vídeo está temblando y no sólo temblando sino también traqueteando haciendo un ruido extraño y fuerte haciéndome sentir realmente asustado acabo de recibir mi iphone pro max por un día esto va a romper la cámara de mi iphone no sé espero que apple pueda solucionar esto lo antes posible afortunadamente según mark herman apple ha identificado una solución para el problema de vibración y traqueteo de la cámara del iphone 14 pro y iphone 14 pro max y lanzará una actualización de software la próxima semana significa que el movimiento de la cámara del iphone y el traqueteo en la aplicación social se solucionarán muy pronto es bueno pero aún tenemos que soportar este problema durante unos días viendo que intente forzar el reinicio de su iphone vea si se puede reducir la gravedad del problema presione el volumen hacia arriba y presione el volumen hacia abajo luego presione y mantenga presionado el botón de encendido mantenga presionado hasta que aparezca el logotipo de apple luego puede ir a verificar si el problema sigue ahí o no cuando el día que apple lance la actualización que se utiliza para solucionar este problema de vibración y traqueteo de la cámara del iphone puede intentar usar raybot para reparar la cámara de su iphone puede solucionar este problema con raybot con sólo unos pocos clics botón de inicio reparación estándar descargar firmware iniciar reparación sólo unos clics y un rato recomiendo encarecidamente que pruebe raybot para reparar la cámara de su iphone raybot puede descargar y reparar mucho más rápido que itunes ok en general este problema de sacudidas y traqueteos del modelo pro de iphone es muy serio y aterrador espero que apple pueda cumplir con su deber de asegurarse de que no vuelvan a ocurrir problemas tan terribles espero que este vídeo te sea útil te agradeceré si te suscribes hasta pronto